En la película Todopoderoso, Jim Carrey protagoniza a Bruce, un frustrado reportero de TV que le reclama a Dios que está haciendo las cosas mal y que si él pudiera tener el control del mundo, todo estaría mejor. Esto es Una Luz en el Camino, para cultivar la fe, la esperanza y el amor, con el licenciado Rodrigo Arias. Dios entonces le concede este pedido, pero Bruce comienza a utilizar egoístamente el poder que ahora tiene y pronto se da cuenta de que todo marcha de mal en peor. Para tratar de componer la situación, empieza a atender el sinfín de oraciones que le llegan, porque claro, ahora él estaba a cargo del mundo. Pero cuando se da cuenta de que no puede atender todos los pedidos individualmente, crea un sistema para que toda oración reciba automáticamente un sí como respuesta. De esa manera, finalmente se arma un caos total. Por ejemplo, en una ciudad, un gran número de personas comienzan a provocar disturbios al descubrir que todos han ganado la lotería, ya que cada uno había orado por el asunto y Bruce había respondido sí automáticamente a todos. Ahora había que repartirse el premio entre todos. Finalmente, Bruce reconoce que dirigir el mundo con sabiduría está más allá de la capacidad humana y le pide a Dios que vuelva a tomar él el control. La historia termina con Bruce dándose cuenta de que puede ser feliz a pesar de que las cosas no salgan como uno quiere. El argumento de esta película tiene que ver con ese deseo profundo que tenemos todos los seres humanos de alguna manera de querer controlar las cosas. No soportamos que las cosas salgan distintas a lo que queremos. Tenemos muy baja tolerancia a la frustración. Entonces vivimos peleados con la vida porque sentimos que es injusta con nosotros. ¿Cuánto mejor sería aceptar que aunque las cosas no salgan como queremos, siempre hay una alternativa para seguir adelante e incluso encontrarnos con algo mejor todavía de lo que habíamos pensado en un principio? De esa manera nos invita a pensar la Biblia cuando en Efesios 3.20 nos dice Dios puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos gracias a su poder que actúa en nosotros. Hoy podemos confiar en que Dios encaminará todas las cosas para bien en nuestra vida si le permitimos que Él obre con su sabiduría. Para descubrir cómo alcanzar esa experiencia, quiero recomendarte las lecturas por una vida mejor que obsequiamos en nuestro programa. Podés solicitarlas de forma totalmente gratuita. Envíanos un WhatsApp al 1162 26 12 29 o buscanos en Facebook como Una Luz en el Camino. Las lecturas por una vida mejor te ayudarán a pensar en positivo. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos el lunes para un nuevo encuentro. Cuando volveremos a decir Permitamos que a lo largo de las horas de cada día Dios sea una luz en nuestro camino. La Luz en el Camino La Luz en el Camino Gracias.